Zulma, así como está el equipo, yo voy a ser presidenta de la Honorable. Justamente no estuvo hablando conmigo, yo llegué a las 10 y 5 y me comunicaron. Para mí es una falta de respeto comunicarle a un presidente de 5 minutos antes la decisión para un año. Entonces, por ahí yo tomé una decisión que se tome esto y se elija el lunes. Hoy ya está hablando con los compañeros que dicen. Estamos ya en época política. ¿Algira Blanco ya te califica de como traidor? Y tal vez ella piense eso, como ella es siempre así, entonces ella le quiere meter todo en su... Y sí, le he transicionado a mi hermano, lo que no quiero decir. Tengo compañeros, aquí 14 somos, yo siempre les escuché a todos. En ningún momento yo tengo tendencias, soy liberal, en este caso soy candidato otra vez. Yo tomé una decisión por falta de respeto a mi persona. Por falta de comunicación. En 5 minutos me van a avisar para unas elecciones tan importantes de un año. Tengo que poner bien los pantalones y exigirle los respetos. ¿Cuándo fenece el periodo de ustedes? El 15 de agosto. Tenemos. ¿Ahora que hay una fecha? Sí, la mitad coño es mojenta paciente más, entonces por ahí están las elecciones. Y no, yo creo que si Zulma es una compañera, se merece, todo tiene, mira, puede llevar la presidencia. Pero tenemos que sentar y hablar, no en 3 minutos decidir una decisión para un año. Unos minutos antes se había emocionado, o sea que ya el tratamiento de la conformación de la mesa directiva. Y en la vuelta del cuarto intermedio de conversaciones en conversaciones, ya evidentemente que la gente cambiaron de las conversaciones y el acuerdo que se tenía. ¿En la vacana liberal no hablamos del tema? Sí, hablamos, hablamos y como siempre uno, el presidente, siempre se manda por otro lado, como siempre. Es una costumbre de él, realmente, para mí, o sea, ojalá que ya se termine este periodo porque realmente la junta departamental necesita un mejor ordenamiento, vamos a decir, en ese sentido. Y como siempre, él saliendo de su palabra. ¿Ya estaba prácticamente aprobada que hoy se elija la nueva comisión? Así mismo, y en la sesión mismo. Unos minutos antes se aprobó el tratamiento. Entonces, a la vuelta del cuarto intermedio, ya él cambiando su postura, su posición. ¿Qué te parece que pasó? Y la verdad que no sé. Uno puede suponer muchas cosas. ¿La bancada liberal ya tiene a su candidato? Sí, la concejal, la colega Zulma Esquinosa, es la candidata para presidir la nueva departamental. Gracias.